Oiga, y este fin de semana el gobernador del estado, Alfredo Ramírez, encabezó la entrega de fertilizante para más de 3.700 productores de la región oriente de Michoacán. El objetivo es apoyar a más de 70.000 productores de todo el estado y beneficiar 130.000 hectáreas gracias a las 40.000 toneladas de fertilizante que se estarán repartiendo en todo el estado. Esto lo dio a conocer Cuauhtémoc Ramírez Romero, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del estado de Michoacán. Cuauhtémoc Ramírez Romero, en la rueda de prensa que ofreció el gobierno del estado hoy, habló de esta entrega de fertilizante gratuito de los centros que ya existen y de los municipios que se están apoyando. Se inició, como bien dice el gobernador, el día primero, en octubre. A esta fecha ya tenemos fertilizante en 17 centros de distribución de 40 que tenemos en la entidad. Ya se arrancó en tres centros, que fue Contepec, Irimbo y Zitácuaro, donde estuvo el gobernador. Y a partir de ahí se atendieron, se están atendiendo 10 municipios, que es Contepec, Tlatujagua, Zitácuaro, Angangueo, Campo, Tuxpan, Jungapé, Irimbo, Hidalgo y Áporo. Ya en estas zonas están recibiendo fertilizante alrededor de 5.000 compañeros campesinos. Y ahí están señalados con el tono más oscuro los centros de distribución que ya tienen fertilizante, los 17. Nos faltan los que están en el verde más claro para que les llegue fertilizante en los próximos días, semanas. Y efectivamente la siguiente entrega tiene que ser en la meseta Purépecha. Ya hay fertilizante en Paracho, ya hay en Nahuatsen, ya hay en Erongarícuaro. Y el día de hoy, a las 6 de la mañana, salieron 5 embarques más para Contepec y Nahuatsen. Entonces eso va a fortalecer para que podamos programar la entrega en los próximos días. ¡Gracias!